Como muchos sabéis, en este país hemos sufrido recortes, hemos sufrido desinformación. ¿Qué le existe en esto de la desinformación? Porque a través de esta crisis económica, que nos está llevando a una crisis social y a una crisis evidentemente política que viene de mucho antes, y gracias a los dictados de lo que llamamos neoliberalismo, que es una manera salvaje de capitalismo, hemos sufrido esos grandes recortes, esa paralización, o nos han negociado esas pensiones a la gente joven, nos han hipotecado el futuro, etc. Y ahí viene un poco realmente la globalización. Además, yo creo que ha sido muy inspirador lo que ha pasado en Islandia. No sé si estéis un poco informados e informadas, en Islandia lo mismo que ha ocurrido aquí con los bancos. Los bancos especularon con el dinero de los islandeses, quebraron la economía islandesa y allí el pueblo se levantó. El pueblo se levantó y han dicho no a pagar a los banqueros, no pagar a los bancos, no pagar a los desaguisados que ha montado el sistema financiero. ¿De qué manera? Bueno, se levantaron, hicieron caer al gobierno, apareció con su nuevo gobierno. Y no solo eso, porque además se ha creado una comisión especial que investiga la crisis financiera. Y a día de esta semana pasada se ha empezado a juzgar al expresidente del gobierno de Islandia para saber qué responsabilidad tiene él en esa crisis financiera. Se ha hecho dos veces el referéndum porque se pidió desde las calles que el poder de decidir si pagábamos la crisis los de abajo, los de siempre, y no que viniera por una decisión política de esos políticos que están tan alejados de la voluntad de las personas y del pueblo. Y no es la primera vez que pasa aquí, porque vosotros lo sabéis, las encuestas decían bien claramente que estamos en contra, la mayoría, de lo que han hecho con las jubilaciones. Sin embargo, sin tenernos en cuenta, las han aprobado. Estamos en contra de la reforma laboral y sin tenernos en cuenta, las han aprobado. Así que, en un momento dado, la gente ha explotado, se ha levantado y ahí estamos. Todo comienza cuando un grupo de personas, a través de las nuevas tecnologías, a través de lo que se llama 4.0, se organizan y pretenden mostrar esa indignación en las calles. No sabían qué iba a pasar, no sabían qué iba a ocurrir. Yo os aseguro, yo he hablado con las tres personas que empezaron en Zaragoza, a través de Democracia Real ya, y por supuesto, no sabían. Ni siquiera son gente que tuvieran un conocimiento político, ni siquiera tenían una formación política. Eran gente que estaban indignados que por sus distintos motivos, personas que tenían 50 años y no encontraban trabajo, personas que el banco les había quitado la casa y tenían que seguir pagando la hipoteca, son personas de este perfil, o gente joven que se daba cuenta que les habían dicho que no tenían futuro, y se daban cuenta de que o hacían algo o no tenían futuro. Pues esta gente decide empezar a convocar, y se encuentra que el día 15... Ah, perdón. El día 15, en esa manifestación, tengo que decir que por la mañana hubo una manifestación ya de una red de colectivos aragonesa, que bueno, estuvo bien de gente, pero la que fue gorda fue la del día 15 por la tarde, que era la que convocaba el 15M. Y como todos sabéis, en Madrid, unos jóvenes, no llegarían a ser 40, intentaron acampar en la puerta del suelo. La policía reprimió violentamente a estos jóvenes, lo que provocó un efecto totalmente llamado. Y ahí fuimos, fuimos a las platas, y de repente se agazó, pero no se dejaba solo en un acto de solidaridad con esas personas reprimidas y detenidas, sino que ya que estábamos ahí, íbamos a organizarnos. Lo primero fue organizar asambleas. Asambleas para que cualquiera de nosotros pueda decidir, para que todos tengamos voz, para que nadie se quede fuera. Para no emular a lo que criticamos. Lo que dedicamos, pero proponemos un sistema, otro tipo de democracia, más real y más participativa. Históricamente, en el mundo rural siempre ha existido asambleas. Desde los consejos abiertos que se crearon en la Alta Edad Media, hasta las colectividades agrarias, el mundo rural sí que se puede hacer asambleas, sí que es una forma de funcionar que es real y que siempre ha existido. Lo que pasa es que en las últimas décadas, en el último siglo, se nos analiza un poco ese privilegio de que los pueblos se decidan por consenso y de una forma más horizontal. La Asamblea Libertaria de Andorra nació de un pequeño germen que fue la idea de crear simplemente un ciclo de cine, de cine social. Entonces nos juntamos una serie de personas, no solo de Andorra, también de Vallagorfa y de Alcoriza, y empezamos a maquinar ese ciclo de cine. A esto se sumó gente, en intención de crear también una serie de conciertos por darle también un lado más diferente, no por incluir más cosas. Como vimos que necesitábamos una forma de organización, se pensó que la mejor forma era de forma asamblearia, que todo el mundo pudiese participar, que fuera abierto, que no fuera una asociación cultural a la que estamos acostumbrados, no aceptábamos subvenciones, no aceptábamos ningún tipo de criterio del que hubiera impuesto por el sistema, es decir, de jerarquías del presidente, asociados, cuotas y demás, sino que se decidía todo en asamblea. Al principio había mucha inexperiencia, ahí me tocó un poco, por petición de los compañeros y compañeras, explicar, ya que yo había estado en otros colectivos, en el sindicalismo, en el cosindicalismo, en movimientos de Zaragoza y demás, pues un poco, pues lo expliqué, pero fue muy fácil de adaptar, o sea, no tuve que enseñar nada, porque es algo muy lógico, el que todo el mundo tenga derecho a opinar y que se decida todo por consenso. A raíz de eso, pues creamos las primeras jornadas, se crearon unas jornadas culturales en las que hubo un montón de charlas durante una semana de todo tipo, fuimos abiertos, no queríamos estancarnos solo en nuestro ideal libertario, sino que queríamos abrirlo a otros sindicatos, otras posturas políticas y demás. Y luego se hizo un gran fin de semana, con conciertos, teatros, exposiciones, y todo esto funcionó de forma familiaria. Hubo gente que preguntaba quién mandaba, quién era el jefe, quién no organizaba, y todos decíamos, no, no, somos todos, ¿no? Ni hubo una identificación de personas con identificación de organización, ni nada, ¿no? Y luego renunciamos también a las subvenciones, que estamos bien acostumbrados en el mundo rural a organizar actos culturales con subvenciones, necesitamos siempre las subvenciones. En este caso lo que hicimos fue autoconstruirarnos, es decir, aportar nosotros el dinero, poner a la venta camisetas, sacar bonos de apoyo, y luego la gente que participó en las charlas, gente que vino desde Madrid, desde Barcelona, desde otras ciudades, lo hizo gratuitamente, porque estaba de acuerdo con la idea, quería apoyar el movimiento, y así se hizo, ¿no? Los grupos de música igual actuaron gratis, y gracias a todo esto nos pudimos autogestionar y hacer todo el dinero. Esto lleva ya seis años haciéndose, yo ahora ya no participo en dicha asamblea, pero hay gente joven, gente nueva, que sigue trabajando, y la misma línea. Entonces era un poco lo que quería yo, era explicar eso, ese posicionamiento desde el mundo rural, que es posible organizarnos de otra forma que no sea la impuesta, ¿no? Aunque luego individualmente cada uno estemos en asociaciones, estemos en sindicatos, o estemos incluso en partidos políticos. Quiero decir que en la Asamblea Libertaria, cuando empezamos había gente de UGT, había gente que no era puramente libertario, ni que ni siquiera discriminábamos a nadie. Pensábamos que tenía que ser abierta, y así se hizo, ¿no? Simplemente eso, quería explicar un poco el funcionamiento de una asamblea en el mundo rural. Gracias a ellos debemos hoy de estar aquí, gracias a los compañeros de las capitales, debemos también de estar aquí, esperar que con tanta gente que veo aquí, que he contado alrededor de unas 85 personas, que sigáis trabajando, si de verdad os interesa estar aquí, como ha dicho el compañero, eso lo tenéis que decir vosotros, pero claro, decidirlo significa también un compromiso. Es el compromiso de poder estar aquí, y de poder hacer la asamblea, y estar hacia adelante. Los grupos de trabajo también intervienen en la asamblea para que esta funcione. Por lo tanto, esto es funcionarlo vosotros. A ver, en Andorra, por ejemplo, se reúnen una vez a la semana, que viene el jueves o viernes. En Valderroble es pasado mismo exactamente. En Caspers se reúnen el domingo. En Acarín nos reunimos todos los días. No estamos tanta gente como hay hoy aquí, pero sí que vamos variando un grupo entre 30 y 70 personas diariamente. Entonces, claro, el problema que hay ahí es que hay veces que tenemos que repetir lo de la asamblea anterior o incluso la anterior a la anterior. ¿Que es un pequeño problema? Sí, pero bueno, se puede subsanar. Por lo tanto, yo os invito a que viendo la gente que hay aquí y el ánimo que hay, que de verdad os decidiráis por el movimiento y que todos juntos podemos subir la voz. Yo cuando me fui solo a Moncloa, fui yo solo, me hicieron un poquito de caso a los medios, me hicieron un poquito de caso a Moncloa, pero ahí se acabó. ¿Qué pasa? Que ahora las plazas se están hablando de que se van a levantar. Las plazas solamente decidos y puntualizados que es la punta del iceberg. Todo lo demás nos movemos todos los demás españoles que estamos detrás. Incluso los que hoy no están aquí. Esos piensan la gran mayoría igual que nosotros porque estamos cansados de que políticos que manejan todo y de banqueros que también manejan a esos políticos y nos manejan a nosotros, nos manejan. El movimiento, en cierto modo, empieza en ese sentido. Lo que se pide, estando aquí, me imagino que sabéis lo que es. Ya os lo habrán respetado también los compañeros. Entonces, nada, decidiros que si estáis aquí y seguís aquí es porque verdaderamente eso es indigna y estáis cansados, disfrutados de que esto pase que día a día y cada día vaya más. Lo que sí que os quiero decir es que nosotros el movimiento llevamos apenas un mes. Los banqueros y políticos llevan 30 años con unos cimientos firmes, con ayudas de bancos, con ayudas de todo, lo que es el gobierno. Por ejemplo, hay políticos que no están en el mandato y cobran más que los políticos que están mandando. Incluso otros que tienen un cargo muy pequeño y están cobrando más que el presidente del gobierno. Entonces, eso también crea la corrupción. Aquí lo que se busca es evitar todo eso. Yo, mi punto de vista personal, no desde el movimiento, es que para poder evitar eso tenemos que estar ahí, no dejarnos caer y simplemente que la corrupción se acabe. La corrupción se va a acabar cuando no votemos a esos corruptos que salen en las listas, porque las listas, como nos dijo antes ayer Carmelo, en la sala que tuvimos una canip, son cerradas. No se pueden cambiar porque si tú cambias el segundo por el tercero porque es un vecino y le cae mejor, es un voto nulo. También se busca que no facilitar un partido político sobre el otro. Que nos quieren hacer a través de los medios y a través de los partidos políticos que hagamos un partido político. El movimiento no quiere eso. Justamente quiere lo contrario, que se cambie desde fuera. En sea, si hacemos nosotros un partido político, que se cambien ellos. No el dicho de siempre, si quieres cambiar algo, métete en política. No. Eso se ha rechazado totalmente. Y nada, deciros que los que tengáis alguna opinión que queráis decir algo, que aquí queréis ser altavoz y desde la caliza estamos dispuestos a ayudaros en lo que necesitéis. A decir algo, la idea es que todo el mundo que quiera decir algo lo diga. Todas las opiniones son igual de válidas. Es importante que nadie crea que es que yo no sé muy bien de qué va esto que voy a decir porque fíjate tú que me lo voy a quedar. No. El que quiera decir algo sea preguntar, sea opinar, indignarse, proponer, lo que sea que lo haga. Puede ser tanto a nivel más global, un poco del sistema en general como a nivel más local, si os parece. Cada uno como le parezca. Antes de empezar a tomar ya puntos y decidir qué haremos después, vamos a ver un poco cómo se moviliza esto ahora y luego ya plantearemos si os parece, no sé, si os parece, pues posterior a ese encuentro si queréis. Entonces de momento, ¿quién quiere hablar? Todo el problema de todo lo que tenemos creo que viene de una sociedad totalmente hipócrita que tenemos, que decimos una cosa pero luego hacemos totalmente otra y lo tenemos como reflejo hace cuatro días en la cual todos estábamos indignados, todos estábamos enfadados, todos estábamos, como decimos en mi pueblo, hasta los huevos. Pero nada menos que hubo un 70% de votos y un 30% que no fueron. Ese 70% había escasamente un 3% entre blancos y indios. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hacemos una cosa por un lado y por otro lado hacemos otra. Entonces, creo que es una cosa bastante complicada la que hacemos. Yo no había apuntado alguna cosa porque de lo que ha comentado Román, de lo que ha comentado David, pues yo de estas cosas la verdad es que entiendo más bien poco. Pero sí que pienso que todo el mundo no tenemos más que pensar. Hace cuatro días, por eso os decía de estados hipócritas que tenemos, salía la ministra de la Trinidad Jiménez, salía la otra. Resulta que están en Libia y le ponen armas a los otros. Dicen que es tan fatal, que aquí los jóvenes hay que defenderlos, hubo que defender a los de Túnel, hubo que defender a los de Egipto, pero cuando los tienen en su casa y les protestan por lo que hacen mal ellos, entonces sacan a los buzos de escuadra, sacan a los valencianos, no sacan a quien sea para que les salgan. O sea, es muy fácil decir que está muy bien y esto todos los partidos. Está muy fácil decir que hay que defender a los jóvenes de allá, pero cuando salen a los de aquí, a estos hay que hay que hacerlos callar como sea porque sí, porque a ellos si no les mueve el apotron. Yo, lo teníamos claro que lo que habéis dicho, por ejemplo, de que no se puede estar dentro de fuera, yo ahí un poco sí que discrepo. Nosotros vivimos en un sistema, es el sistema de aquí. Otra cosa es que queramos cambiar el sistema. Los sistemas desde fuera es muy difícil cambiarlos, es muy difícil cambiar las cosas de fuera. De hecho, cuando habéis nombrado a Islandia, efectivamente, en Islandia han procesado al primer ministro, pero lo ha procesado el Parlamento. Que no se olvide nadie, el Parlamento tenía creado una especie de comité o como sea, como se llame, no sé cómo se llama, porque no decía el nombre de un islandés. Pero esos son los que después de 100 años que estaban, que no se habían reunido ni una sola vez, se reunieron y hicieron que una parte del Parlamento haya procesado al presidente por todas las decisiones mal tomadas. O sea, es que lo que no se puede hacer es que en un ayuntamiento, en una región, en un país, se tome una decisión política que vamos todos a tomar por culo y el tío pues era una decisión política, tenía todo el derecho del mundo a equivocarse, pero es que resulta que claro que se equivocan, pero es que nunca escuchan. Eso por una parte. Por otra parte, pues, metafóricamente hablando, pues, es muy fácil, por eso digo que hay que entrar un poco en el sistema. Y estos días, cuando veía a los chavales de Zaragoza en medio de la plaza con una tienda, con un sol que aplanaba o con una tormenta que paqué o con un aire que se va a las tiendas, con otros imaginaros, a los chavales está ahí aguantando mecha y el tío de, nunca mejor dicho, y el tío de dentro del ayuntamiento en su butaca con su cubata con el aire acondicionado y decir, ahora muchachos, que para rato tenéis caldo. O sea, es que es así. Ahora, otra cosa es si cuando alguien ya entra por la puerta y le pega la puerta y entra el puerto y le dice, hombre, ¿qué tal? Pues sabes que entra por dos y tú estás aquí tú solo con macho y se te ha acabado el cubata. Por eso digo que es mucho más fácil y quizás sea lo que haya que plantearse más a la larga más a la puerta que nosotros estamos en un sistema y el sistema no es el malo del sistema. El sistema los que lo han corrompido son las personas que han entrado. Porque el sistema es un sistema democrático. Lo que pasa que, claro, este sistema lo crearon, veníamos de una dictadura, hicieron el... hicieron para que los partidos fueran fuertes. Entonces, interesaba que los partidos fueran fuertes y tal. Pero claro, los partidos se han hecho tan fuertes que ahora no entra nadie en el partido que no decían los partidos. Lo que hablamos. las listas abiertas. ¿Por qué no tiene que haber listas abiertas y cada uno que ponga la cruz? Porque automáticamente ellos dejan de manejar el partido. Se les acaba el poder. Si yo me pongo el primero porque soy el jefe y resulta que me botan aquí puesto el 39 porque yo lo había castigado, resulta que es al 39 y yo no. Eso está clarísimo. Entonces, yo pienso que es una de las cosas que habrá que plantearse todo el mundo. Claro, es un sistema que no ha evolucionado nada. No ha evolucionado en los últimos 30 o 40 años. Pero claro, no les interesa. Sin embargo, por la televisión nos dicen que el I más demasí la investigación más de ser la joya más de la innovación. ¿Y qué es lo que han innovado ellos? Ellos no han innovado nada, ¿eh? Al revés. Ellos lo han enquistado para que nadie se mueva, pero vamos, pero no hay un broma. Ahora pues se acercan unas elecciones dentro de un año. Yo opino que la gente joven sí que se tendría que mover, pero tiene que ser la gente joven. Si los que somos de nuestra edad no hemos hecho más que joder el sistema. Si nosotros, lo escribí el otro día, nosotros por el puto OV, el puto BMW, el puto apartamento, y eso sí, para ponérselo al lado del vecino para darle por público y que no lo vea, somos capaces de vender el alma al diablo. Y eso es así. Y muchas veces pues a nuestros hijos, Dios como quiera, pues tratamos de inculcarle menudos valores. Claro, ahora viene la historia. Mientras había café para todos, pues era cojonudo. Sí, gomio, sí, échate otra taza más. Pero es que ahora, eso no es así. Entonces es la verdad. O sea, la cosa tiene que venir de abajo arriba y de abajo, ahora mismo se lo comen. Un 45% de parado. En IHAR, hoy los de IHU, 140 parados casi. Pero no es problema. Es que, no sé, si estamos indignados o como estamos. Y esto no se trata de, se trata de, algo tendremos que hacer. Pues ahora aquí estamos haciendo, charlando entre todos un poco, pero vamos, es un poco como lo veo yo. Y poco más os tendría que decir. O sea, es lo que se me ocurre y lo que llevo pensado estos días.